Bueno, estamos otra vez con Carolina y nuevamente te quiero agradecer, Caro, por compartir tu experiencia, regalarnos de tu tiempo y compartir con todos lo que ha sido para ti este proceso, lo que fue este proceso que gracias a Dios terminó supremamente bien. Te cedo la palabra. Gracias, Marta. Bueno, como lo había comentado, ya a finales de enero nos llega el RFI, que es solicitar más evidencia. Primero, no entendíamos qué significaba eso, no sabíamos acerca de ello, pero cuando recibimos el documento, que ese fue un documento que escanearon o cuando le llegó el documento allá a los abogados, ellos nos escanearon todo lo que hicimos. Lo que la abogada, la oficial de la UCIS nos estaba mencionando y era un RFI de nueve hojas. Tú, cuando te llega un documento o a ti, cuando te llega un documento de nueve hojas, como que te asustas, te alcanza a asustar porque prácticamente es, siempre es un documento largo en el que prácticamente desestimaba todo el caso o era lo que nosotros sentíamos en el primer momento que nos lo envió o que nos decía todo lo que estaba como que podía mejorarse. Después lo entendimos que era como que podía mejorar. Es decir, pero aún así, cuando llegó este documento, fue el anexo de la estrategia que los abogados nos daban. Y pues te comento que los abogados prácticamente lo que nos decían que iban a ser como la estrategia era desestimar todo de manera legal, punto por punto, como una confrontación con los puntos que la oficial estaba mencionando. Y la estrategia de ellos era decirlo de manera legal y en realidad, Marta, sabemos que los oficiales de la UCIS no todos son abogados. Muchos de ellos tienen otras carreras y los abogados nos estaban estaban solo proponiendo esta parte como si lo hubieran, como si quisieran confrontar. Entonces, pues nuestro primer momento fue, no entendíamos absolutamente nada, pero tampoco estábamos de acuerdo que esa era la estrategia que debíamos seguir. Y por ello empezamos a buscar. Buscamos y buscamos información porque no entendíamos lo que estaba pasando. Y ahí fue cuando encontramos todos tus videos. Encontramos, bueno, buscamos cientos de información, miles de información, páginas, cantidad. Yo creo que vimos miles y miles y miles de internet, de YouTube, pero los más claros, los tuyos, como lo dije desde el inicio, los más claros, los videos más claros en específico, los tuyos. Punto por punto, yo creo que vimos todos tus videos. No importaba si era de la EB2, pero los vimos todos porque queríamos entender cómo funcionaba la parte de la UCIS, cómo funcionaba los tiempos, cómo funcionaba todo. Entonces, empezamos a verlos todos y ahí entendimos que la oficial estaba en lo correcto, que cuando nos envió ese documento, prácticamente en el documento nos estaba diciendo lo que debíamos mejorar, lo que debíamos hacer. El documento era como hagan estas correcciones, arreglen esto, hace falta esto, porque ella nos decía cumplen con el mérito sustancial, pero les hace falta prácticamente estas otras cosas. Así que eran las otras cosas, el esfuerzo propuesto que hacía falta y esa renuncia a los requisitos de la oferta de trabajo y la certificación laboral en el que tú prácticamente demuestras que eres importante para los Estados Unidos y que no le vas a quitar ningún puesto a ningún americano y que tu trabajo es esencial y por qué te diferencias del resto de personas. Así es. Porque me dices que ellos les preguntaron cuál era el esfuerzo propuesto. ¿Por qué? O sea, en el documento inicial no se presentó el esfuerzo propuesto o por qué ese vacío. Marta, el esfuerzo propuesto nosotros inicialmente, cuando tuvimos la entrevista inicial con la abogada, lo único que vimos era reunir documentación y aparte de eso era simplemente como lo que ella nos explicó era, di tu trayectoria, di todo lo que tú eres, pero como esa propuesta, esa propuesta adicional de lo que tú vas a hacer dentro de los Estados Unidos era como que lo sentíamos que era una adicional. Incluso, Marta, nosotros cuando enviamos eso, yo creo que el esfuerzo propuesto del proyecto que se iba a hacer se fue casi como si fuera un párrafo adicional. Es decir, no entendíamos que eso era tan importante, en este caso, para la UCIS. Y cuando nosotros dimos cuenta, incluso nosotros no tuvimos acceso a toda la información del caso que se presentó, sino hasta después de enviar varios correos, después del ERFI que sucedió. Lo que queríamos era saber qué información se había presentado y si solamente se había presentado la información que nosotros habíamos enviado o si el abogado había aportado algo más, pero nos dimos cuenta que tal como nosotros enviamos el primer documento a revisión de la abogada, como para que ella le hiciera las correcciones y demás, el documento se fue tal como nosotros lo presentamos. Entonces, ahí fue que entendimos que hizo falta todo lo que la oficial decía, estaba en lo correcto y que había que hacer esas mejoras. El esfuerzo propuesto puede ser el proyecto que beneficia a los Estados Unidos, no solamente en economía, sino también en la salud pública, cómo se puede alinear con esas políticas nacionales, destacar cómo puede tener esa perspectiva y ese impacto a nivel de Estados Unidos, a nivel nacional y también posiblemente global, y que eso también pueda expandirse. Y era como lo mencionaba Marta, no solamente que quede, algún punto muy importante es que no solamente que sea un beneficio para ti, para tu empresa, tus clientes cercanos, sino también que sea un beneficio más allá, que sea un beneficio que vaya más allá, que te pueda contactar con más cosas, que pueda ser un beneficio de salud pública, que sea un beneficio para los Estados Unidos y que también dentro de tu campo, sea un beneficio para los Estados Unidos, es decir, que dentro de tu experiencia profesional, dentro de tu profesionalismo o en lo que te destaca, sea aportes para los Estados Unidos, eso es importante. Y también Marta, yo creo que dentro de lo que nos hacía falta era el beneficio de demostrar por qué tú resaltabas por encima de otros, por qué tu trabajo era esencial y por qué también tú lo tienes que hacer y no le vas a quitar el puesto de trabajo a un americano que también lo que también lo puede hacer acá. Tienes que demostrar esos puntos que son esenciales. Pienso que esos puntos son fundamentales para demostrar que eres elegible para la visa de B2 de interés nacional. Mencionabas que la estrategia que planteó el asesor legal era debatir jurídicamente o legalmente los puntos sobre los cuales estaba pidiendo más información o ampliar la información el oficial de inmigración. Pero entonces, ¿cómo hicieron ustedes para que esa estrategia que planteaba la oficina legal no se hiciera, sino que se modificara? ¿Hicieron ustedes algo? ¿Presentaron algo? ¿Cómo manejaron ese tema con la oficina de abogados? Sí, Marta, pues te comento. Nosotros empezamos a enviar después de empoderarnos de tener toda la información y fueron, te digo, desde que nos llegó el ARFI, empezamos todo el tiempo a estar empapados de toda la información y cuando ya nos sentimos empoderados, dijimos, tomamos la decisión de que no íbamos a seguir esa estrategia que lo estaban ellos indicando y empezamos a enviar correos, empezamos a enviar correos a la firma de abogados solicitando que primero hablar con un abogado al respecto, pero hablar por celular, videollamada y demás en especial para explicarle los motivos por los que los cuales no nos sentíamos seguros con esa estrategia por los que sentíamos que no podíamos ir por ese lado fue muy difícil la comunicación porque te comentaba, nosotros enviábamos un correo y ese correo podía demorar dos, tres semanas en responder y ya teníamos un tiempo limitado en contestar el ARFI que era a principios de junio, entonces estábamos contra el tiempo lo que decidimos es decir, no nos vayamos por ese lado y empecemos una estrategia como nosotros lo estábamos haciendo, es decir, empezamos a guiar el proceso nosotros mismos y cuando nosotros enviábamos un documento de esfuerzo propuesto y ellos lo corregían no lo devolvían y otra vez volvíamos a enviar como lo que nos parecía era un ir y venir, pero al final logramos llegar a un acuerdo en que los dos estuviéramos cómodos con lo que se iba a enviar pero en especial sentimos al final que fue lo que nosotros queríamos que sentimos al final que teníamos la información, que se tiene la experiencia y es como que el aplicante sabe lo que va a presentar y no te debes o sea, eres tú el que debes empoderarte y saber cómo vas a guiar tu caso porque te comento Marta, claro, uno a veces está esperando como una guía sabes, como que tú dices que el abogado te diga, pero eso no pasó tampoco en nuestro caso y bueno, hay algunos que lo hacen, yo te digo, o sea, hay algunos que te dicen, te escuchan y que eso es muy importante, una comunicación, pero en nuestro caso no lo era, sabes entonces decidimos ya, decidimos decir, vamos a hacerlo como nosotros lo planteamos como nosotros lo sentimos, como creemos que puede ser beneficioso para los Estados Unidos y con todos los puntos que tú mencionabas uno por uno, vamos a ir organizando las ideas y vamos a ir planteándoselas a los abogados que de esa manera la vamos a hacer y fue esa la única forma que empezamos a llegar a un acuerdo igualmente Marta, nosotros dentro de la estrategia que ellos enviaron aunque todo prácticamente no estábamos de acuerdo, habían solo dos cosas que sí estábamos de acuerdo y eran presentar un plan de negocios y cartas de experto entonces ahí empezó también nuestra búsqueda porque en realidad tampoco nos dieron como esa asesoría pues al ser una firma grande uno esperaría que de pronto tuvieran algunos contactos o demás o que nos dieran alguna señal por donde pero nunca se nos dio esa asesoría y entonces nosotros empezamos a buscarla por nosotros mismos en internet y demás hasta que hicimos unas comparaciones y empezamos a pagar con una empresa que realizara el plan de negocios y otra empresa para la carta de expertos Ok O sea definitivamente ese plan de negocios fue fundamental también para que el ARFIS saliera adelante Marta, yo recomiendo mucho el plan de negocios porque el plan de negocios te organiza todas tus ideas es decir, el plan de negocios cuando uno contrata con la empresa la empresa no te va a hacer el plan de negocios en sí que es lo que uno a veces quisiera solamente dar una información y que ellos lo hagan no, eres tú el que te dan como una serie de documentos para que tú respondas la serie de preguntas de tu campo y empiezas tú a responder todo eso y prácticamente cuando lo entregas a esa empresa ella te organiza ya toda la información y eso sí, muy bueno el plan de negocios fue súper completo la empresa lo hizo muy bien y tuvimos una comunicación muy buena a pesar de que era una empresa americana y ellos la comunicación fue muy fluida entonces nos pareció fantástico con el plan de negocios y igual lo de la carta de expertos fueron muy cumplidos en eso ¿La misma empresa les dio la carta de expertos o fue otra empresa? Esa misma empresa tenía los servicios de carta de expertos y primero nos indicaban cuáles eran los expertos que tenían y si funcionaban para nuestro campo y efectivamente con ellos lo hicimos y fue fantástico yo creo que eso ayudó mucho Marta porque la carta de expertos es alguien que no te conoce pero ve tu proyecto y te indica o indica a la oficial si ese proyecto que se está presentando es bueno y es beneficioso para los Estados Unidos y el experto muestra todas sus credenciales toda su experiencia que tiene y que está avalado por supuesto y esa carta de expertos también es fundamental para que el oficial o la oficial lo tengan en cuenta Carolina ¿Tú nos puedes contar cuánto les costó esa parte, el business plan, el plan de negocios y la carta de expertos si fue una o dos y también me gustaría que me regalaras los contactos porque podemos dejar el link para las personas que quisieran contratar el plan de negocios y también la carta de expertos si nos regalas ese es maravilloso claro que sí el plan de negocio Marta ese fue aproximadamente unos dos mil dólares que costó y la carta de expertos aproximadamente mil doscientos dólares cada uno en carta de expertos la empresa que lo realizó nosotros enviamos un plan de negocio y dos cartas de expertos y la empresa que lo realizó fue de Profval es una empresa de Estados Unidos igual la pueden buscar por internet nosotros igual hicimos la búsqueda por internet y fue excelente pues a nosotros nos fue muy bien con la empresa yo dejo el link la información en la cajita de comentarios para que los que quieran contactarlo lo hagan realmente no fue costoso el plan de negocios hay empresas que cobran muchísimo más pero yo sí creo que es una inversión que vale la pena si estamos presentando un proyecto de negocio para los Estados Unidos entonces si voy a tener una empresa a través de la cual yo voy a prestar mis servicios voy a ser asesora, consultora es muy importante presentar ese business plan ese plan de negocios es fundamental muchas gracias por esa info porque yo sé que a todos les va a servir muchísimo bueno entonces presentan su plan de negocios ese plan de negocios ¿por qué no lo presentaron inicialmente? ¿por qué no hubo un plan de negocios cuando iniciaron el proceso? inicialmente porque nunca se nos mencionó que hacía falta una o que se podía presentar un plan de negocios porque nunca se mencionó por parte de la abogada y como yo te he indicado a Marta ni siquiera entendíamos que era una carta de expertos desde después del RFI y demás cuando ellos lo mencionaron en su estrategia desde el inicio solamente se mencionó reúne esta documentación y simplemente hable de su trayectoria profesional y hable algo que vaya a presentar o una propuesta que vaya a hacer dentro de los Estados Unidos pero no se le dio esa relevancia es decir incluso nosotros incluso nosotros no 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 le dimos esa relevancia tampoco porque la abogada no lo dio en ese entonces y también esperábamos como esa retroalimentación a través de documentación y demás que enviamos pero quedó todo así entonces nunca se nos mencionó solamente fue después del RFI pero yo creo que sí es fundamental presentar todo desde el inicio como para no dar tantas largas y tanta espera porque ya después de tanto tiempo a veces la espera es esto tú te llenas como de tú quieres o tienes unos proyectos tienes unos planes haces proyecciones al futuro y tú dices podría ser de esta manera o de la otra y qué bueno sería poder presentar todo desde el inicio y presentarlo muy bien sí eso es eso es lo ideal presentar un proceso completo y no exponerse a un RFI que si bien es un elemento adicional que nos ayuda pero si lo evitamos muchísimo muchísimo mejor bueno claro entonces presentaron cuando presentaron el RFI finalmente nosotros el RFI lo presentamos el 5 de junio casi el 4 de junio casi el 4 de junio lo presentamos y yo creo que faltaban dos días para que se venciera el plazo el plazo porque no lo que te digo no no llegábamos a un acuerdo era y a pesar de que llegó desde enero hasta junio fue y la comunicación no era tan fluida pero aún así fue más fluida que antes es decir era más fluida que antes pero los correos tú podías enviar un correo y se demoraban una semana una semana es mucho para 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 algo que tú estás tratando de adelantar una semana o dos semanas es mucho para algo que tú estás tratando de de hacer en común con con los abogados con la firma de abogados tú quieres es presentar o tu propuesta y saber si algo le puedes cambiar y a veces tocaba cambiar un párrafo a veces tocaba cambiar casi todo un documento entero entonces eso esa demora más todo lo que tocaba hacer del plan de negocios más estar primero de acuerdo con los abogados para luego presentar el plan de negocios todo eso siempre toma su tiempo los abogados no estaban de acuerdo con el plan de negocios o ellos le sugirieron el plan de negocios ellos inicialmente no estaban de acuerdo era cómo íbamos a encaminar la propuesta pero la propuesta que nosotros teníamos era algo que abarcaba no solamente la empresa y los clientes es lo que yo te decía no es solamente abarcar tu empresa y tus clientes es abarcar mucho más es que le estás beneficiando a los Estados Unidos pero aparte de que te beneficias a ti que vas a beneficiar más a los Estados Unidos que vas a abarcar más dentro de las políticas nacionales yo les recomiendo mucho leer las políticas nacionales porque creo que eso es un paso principal para lo que en ese momento el gobierno es lo que está pidiendo tú te enfocas por ahí y vas a sacar mucha información de lo que ellos realmente qué es lo que necesita Estados Unidos en ese momento en qué va a aportar mi proyecto a esas políticas y que benefician al país por supuesto porque es lo que está buscando el gobierno así es eso suena muy sencillo realmente sencillo y desde que yo tenga identificado qué es lo que yo voy a hacer yo perfectamente puedo saber a qué lugar o en qué área me puedo enfocar dentro de los Estados Unidos para yo poder decir esto es de importancia nacional muchas cosas son de importancia nacional bueno ¿cuándo recibieron entonces la noticia de la aprobación? Marta nosotros recibimos esa noticia hace aproximadamente un mes un mes y fue una gran noticia y lo que te digo nosotros estuvimos pendientes porque siempre hay que estar muy pendientes de tu caso y no esperar que bueno en nuestro caso no esperábamos que la firma lo estuviera pero hace aproximadamente un mes o mes y medio recibimos la qué bueno felicitaciones nuevamente un gran triunfo que en gran parte como me decía alguien ayer este trabajo lo hice yo ese trabajo lo hicieron ustedes y se merecen ese triunfo una una pregunta bueno entonces ustedes reciben la noticia estando en Colombia o estaban ustedes ya en Estados Unidos decidieron venirse o cómo fue ese proceso Marta nosotros habíamos hecho algunas cuentas al respecto pero de tiempo pero habíamos viajado aproximadamente en junio bueno antes antes de junio antes de marzo habíamos viajado miento en abril Marta en abril viajamos a Estados Unidos pero de turismo turismo nos encanta Estados Unidos nosotros siempre hemos viajado a Estados Unidos vacaciones y demás y estando acá recibimos esa esa noticia tan grandiosa pues empezamos a hacer todos los procedimientos ahí fue cuando cuando recibimos la noticia fue que te escribí para darte esa grandiosa noticia y eso que tú no como decía no me conoces no me conocías pero sí sentí que gracias a tus videos gracias a tus recomendaciones gracias a los videos tan claros tan concisos como nosotros pudimos empoderarnos y sacar eso adelante y ahí fue cuando te escribí de que la habíamos recibido que bendición y muchas gracias gracias por tus palabras la verdad que eso me emociona y me llena de inmensa alegría y entonces empezaron aquí en Estados Unidos su ajuste de estatus porque obviamente la visa ya estaba disponible y cuéntanos cómo va ese proceso sí Marta hasta el momento muy bien ya recibimos la documentación los documentos de notificación de que ya se recibió para el ajuste de estatus y los demás documentos que que se requieren y bueno todo está marchando bien vamos por buen camino eso es lo importante y pues gracias también a ti que tú nos has asesorado con el resto de pasos a seguir que eso es importante Marta y bueno hasta el momento todo excelente qué bueno claro qué bueno ahora ya como para terminar quisiera que nos contaras más o menos cuánto les costó todo el proceso hasta cuando tuvieron la aprobación más o menos con los honorarios con todo sienten que ese pago a los honorarios fue de honorarios abogados fue un pago justo en suma con todos los gastos de traducciones cuánto más o menos pudieron pagar y por último los consejos y recomendaciones que quieras darle a la audiencia Marta bueno yo en realidad todavía no he hecho como una suma total pero un aproximado diría yo que unos 18 mil aproximadamente gastamos en todo tal vez tal vez en la parte de los abogados los que nosotros encontramos no no lo recomendaría mucho yo recomendaría empezar a asesorarse muy bien saber que vas a tener una comunicación clara eso es lo que más recomendaría que tienes una comunicación clara con los abogados que estén dispuestos a comunicarse contigo que estén dispuestos a escucharte que yo creo que eso es lo lo valioso lo importante eso eso inicial pero cada inversión que tú haces al respecto y que sabes que puedes hacer lo que puedes desarrollar tu proyecto yo creo que vale la pena claro que sí maravilloso de verdad que invertir en nuestros sueños en nuestras metas en los que nos proponemos vale la pena es un camino que se tiene que recorrer y lo más importante de lo que hemos aprendido el día de hoy es que hay que aprender o conocer tener el conocimiento de en qué es que nos vamos a meter qué es lo que vamos a hacer y cuál sería el camino ideal porque no se descarta que que sea con un abogado si se puede pagar un abogado maravilloso pero saber seleccionar y sentirse cómodo con ese abogado para poder trabajar un proceso que es que es una construcción esto es un trabajo de equipo esto no es un trabajo solo de una oficina de abogados ni solo de una parte es un trabajo que tiene que construirse en equipo algún consejo especial que quisieras dar a las personas a nuestros oyentes televidentes claro que sí no Marta en especial decirles que entiendo de primera mano muchas veces este proceso no es fácil reunir toda la documentación tratar de explicar toda tu vida ante un oficial de la justicia no es sencillo porque tú quisieras decir mil cosas mostrar mil cosas y eso es fantástico es organizarse muy bien es participar activamente en el proceso estar completamente involucrado es tan crucial que refleje pues con precisión todo lo que tú quieres decir todas tus capacidades y méritos pero es involucrarse en eso es estar empoderado de toda la información es saber hacia dónde va hacia qué rumbo le vas a dar a ese proceso a tu caso y es involucrar es involucrar es empoderarse en tu caso eso es lo importante y que igual no es fácil pero siempre con organización y demás se puede llevar sí yo creo que es una es una tarea dispendiosa y como le decía alguien o he mencionado es como una tesis de grado es una tesis bien importante que estamos presentando para nuestra vida y nuestro futuro Carolina algo más que quieras agregar no Marta igual cualquier información o consejo que requiera a través de ti tú me estás comunicando tengo link también de la empresa de homologación con la que los hicieron los abogados que ellos finalmente solicitamos esa información a través de qué empresa lo hicieron igual no sé si igual tú conoces más como para dar ese como que todo sea más fácil porque el proceso de nosotros fue un poco dispendioso porque no teníamos toda la información porque porque nos tocó buscarla pero si para las personas que nos están viendo puede ser un poco más fácil y puede ayudar sería fantástico maravilloso ay qué linda qué linda por compartir la experiencia y la verdad que de eso se trata este contenido de este canal es informar es informar para que todos podamos hacer la vida más fácil y si entre todos colaboramos compartimos y contribuimos pues obviamente es mucho más fácil para los que vienen atrás Carolina te agradezco inmensamente tu participación te agradezco ese tiempo que nos has regalado y nuevamente felicitaciones bienvenidos a ti y a Freddy a este gran país que es un país de oportunidades es un país muy bello que abre las puertas a quien la merece y a quien la sabe usar muchas pero muchas gracias gracias Marta gracias por tu invitación y gracias a todos los que nos están viendo y les deseo muchos éxitos gracias gracias a todos las preguntas que tengan las pueden dejar en la cajita de comentarios estaremos respondiendo yo le pregunto a Caro si hay alguna pregunta para ella con muchísimo gusto yo lo puedo transmitir y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.